Ser insopado hoy hay que tener síntomas, hay que tener síntomas, digo porque se dio una situación estos últimos días de gente que se ha volcado mayormente a insoparse aún sin tener síntomas. La idea es sacar la idea esta de, por dudas, porque estuve con, que dio positivo, no, aislamiento. El contacto estrecho, que no tenga síntomas y tiene que aislar. Exactamente, y en todo caso se comunicaría con alguno de los inspectores que tenemos, tanto como andar como el amarillo, para saber cuánto tiempo y cómo, dependiendo de su calendario de vacunación, y si necesita algo, un certificado dentro del papelerío legal para poder presentar en el trabajo, se le va a extender avisando qué contacto estrecho estuvo. Total, todo eso está, todo cargado en una base de datos y se puede averiguar automáticamente. Si con respecto a la gran demanda que hay en Andad y los inspectores motoristas por los empleos, ¿el horario se va a seguir manteniendo o se va a extender? Muy buena pregunta, un poco me he olvidado de eso. Bueno, en Andad vamos a estar hisopando de 7 y media a 2 y media. En el amarillo se va a estar hisopando de 7 y media a 10, a las 10 de la mañana comienza la atención del paciente que ya es positivo y necesita, bueno, que lo vayamos evaluando. Y aparte tenemos también la comunicación telefónica que estamos haciendo con la mayoría de los pacientes, que no es necesario que vayan hacia un lugar y nos vamos comunicando con eso para ver cómo viene la mano. Por otra parte también cambia entonces esta situación de que los asintomáticos se hisopaban Andad porque eso deja de ser. Deja de ser, cambió prácticamente, exactamente, los dos lugares tienen la misma modalidad, por así decirlo, nada más que en el amarillo se va a atender a partir de la mañana al paciente que ya es positivo. Pero cambió todo con el nuevo alineamiento que hizo el Ministerio de Salud de la Nación, pero quiero que más allá de que ustedes nos han sabido acompañar y se han dado la información a todos los ciudadanos, que nada, que a través de esta conferencia todos estén enterados de cómo va a ser el manejo, porque se saca esto de tengo dudas, bueno, ante la duda hay que aislarse, sabiendo que la otra persona fue positiva. Ahora, si tengo síntomas, me acerco hacia el lugar para que me testee. Es un trabajo en conjunto esto. Es muy importante la importancia de los protocolos, porque si no, quedamos todos los lugares con mucha gente y hay gente que, sinceramente, no tiene síntomas, que por favor se aísle en la casa y así evitamos el amontonamiento de gente en los distintos lugares de atención. El que no está contagiado y no lo sabe, no tiene síntomas, corre el riesgo de contagiarse. Claro, si tuvo un contacto estrecho y no tiene síntomas, quédese en su casa, porque también evitamos que vaya un lugar, que es pleno contagio, y bueno, tenemos que tratar de tomar todas las medidas posibles. Yo me enfoco mucho en la tercera edad por el hecho de que hay mucha gente de tercera edad que no está vacunada, por eso le dijimos por favor que se acerquen. Los jóvenes sabemos que cuando tienen que salir, que no hay una restricción de la salida, por eso hablo también de que tenemos que dar ejemplos mucho, como nosotros que somos parte del Ejecutivo, que ocupamos un cargo, tenemos que dar el ejemplo y en esto me dirijo a todos los lugares de la municipalidad. Gracias. 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 Gracias.